Ingeniero Ángel Zárate Ramos, recuerden, ahí está, para el curso del día de hoy, bioseguridad, seguridad y salud ocupacional en el trabajo el día de hoy hasta las ocho y treinta con las últimas actualizaciones. Ángel, muy buenas noches, una vez más a la escuela, donde siempre vamos compartiendo conocimientos, coméntanos por favor sobre el temario de desarrollar y las últimas actualizaciones de parte del gobierno. Juan, buenas noches, gracias por la oportunidad, agradezco nuevamente pues a la Escuela Nacional de Capacitación y Actualización Profesional en CAP. Sí, como hoy mencionas, el día de hoy vamos a dictar un curso de actualización referido pues a la resolución ministerial nueve siete dos, hay una norma técnica que ha salido en el mes de de noviembre, el dos de noviembre exactamente y vamos a ver justamente el detalle de esta norma, que básicamente ya va dejando algunos parámetros, algunos, algunas medidas de bioseguridad, algunas sin efecto, ¿no? Entonces, pero como mencioné, vamos a ver el detalle de esta de esta norma, es es corto el el la normativa legal, es corta, y también vamos a verlo referido pues a el plan de vigilancia, cómo se tiene que presentar, de qué manera se tiene que actualizar y demás, vamos a desglosar un poco también, la resolución ministerial el nueve siete dos del dos mil veinte del MINS, ¿no? Entonces ese sería el temario para la capacitación del día de hoy. Bien, Ángel, muchas gracias, cuando gustes, vamos a dejar aquí de compartir y vamos a dar inicio con la conversación del día de hoy. Bien, gracias, este, Juan, bienvenidos entonces, eh, a todos los que nos acompañan a través de la plataforma de Zoom, y a través también de la página de Facebook de la Escuela Nacional de Capalización y Actualización Profesional en CAP. Entonces, bienvenidos, y como ya eh mencioné hace un momento, vamos a desglosar, pues, lo que dice la normativa, esta normativa dada, pues, hace eh menos de un mes, en realidad, donde de alguna manera, ¿no es cierto? Eh eh contempla algunas medidas ya de manera mucho más general, muchos más generales, ¿no? Eh para las empresas, sobre todo para las eh entidades médicas, ¿no? Para los para los centros médicos, ¿no? Vamos a ver justamente el día de hoy. Comenzamos. Ahí está, a ver, perdón. Ahí está, ¿no? Eh lo que les mencionaba, ¿no es cierto? La normativa legal, la última normativa legal es la norma técnica de salud, así se llama, número uno siete ocho, ¿no es cierto? Norma técnica de salud para la prevención y control de la COVID diecinueve en el Perú. Eso es esa es la norma técnica de salud número ciento setenta y ocho, en la que ha salido el dos de noviembre, concretamente. También, ¿no es cierto? Tenemos, pues, la resolución ministerial nueve siete dos dos mil veinte, MINSA, que dicho sea de paso, en la última parte vamos a tener unas preguntas, ¿no? Y una de las preguntas es esta, ¿no? Entonces, la resolución ministerial nueve siete dos, mis amigos, sigue vigente, ¿no? Sigue vigente, sigue vigente, concrétame, sigue vigente, y vamos a ver un resumen, en realidad, de lo que dice, pues, esta norma técnica de salud número ciento setenta y ocho del MINSA. Vamos a ver, eh, un resumen, les decía, y vamos a contemplar también lo que sigue vigente, es decir, la resolución ministerial nueve siete dos dos mil veinte del MINSA. Antes de ello, teníamos, pues, nuestras normas, las primeras que aparecieron en, eh, cuando apareció también la pandemia, obviamente, en el año dos mil veinte, ¿no es cierto? La resolución ministerial, la resolución ministerial dos, tres, nueve, el MINSA, que fue la primera que apareció, la segunda fue la cuatro cuatro ocho, también, ¿no es cierto? Ya más o menos en agosto del año dos mil veinte, y la última, ¿no es cierto? La que apareció también a fines de noviembre del año dos mil veinte, la resolución ministerial nueve siete dos dos mil veinte del MINSA. Esta, repito, sigue, sigue vigente, ¿ya? Sigue vigente. Hay una norma técnica, ahora la norma técnica de salud, número ciento setenta y ocho del MINSA, ¿no? Entonces, pero no deroga, repito, no deroga la resolución ministerial nueve siete dos. Es decir que estamos en obligación, pues, mis amigos, y lo vamos a ver justamente el día de hoy, estamos, seguimos en tal caso, en la obligación de cumplir todo lo que menciona, ¿no es cierto? Todo lo que menciona la resolución ministerial nueve siete dos mil veinte del MINSA, concretamente. Entonces, ambas están vigentes, ¿ya? Ambas están vigentes. Es más, y siempre lo mencionamos en las capacitaciones que brindamos con ENCAP, ZUNAFIL va a fiscalizarnos todo el tema de el cumplimiento, básicamente, cuando hablamos de la normativa, la resolución ministerial nueve siete dos, hablamos del plan de vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo. Entonces, ZUNAFIL es la entidad que nos va a fiscalizar el cumplimiento estricto de lo que dice nuestro plan. Por eso, desde aquí, mediante esta capacitación, en tal caso, lo que podemos mencionar, es que debemos cumplir, en tal caso, debemos seguir cumpliendo lo que dice la resolución ministerial nueve siete dos dos mil veinte del MINSA. Vamos a desglosar, les decía, la la nueva normativa, un resumen, para ver, ¿no? Básicamente, ahí está justamente la resolución ministerial ciento setenta y ocho debe ser, ¿no es cierto? Que apoya, ah, bueno, la resolución ministerial ya a nivel, a nivel ministerial, dicho, para la redundancia, que aprueba la norma técnica de salud número ciento setenta y ocho, concretamente. Dice lo siguiente, tiene como finalidad contribuir con la reducción, esta norma técnica, ¿cierto? De salud. Tiene como finalidad contribuir con la reducción del impacto sanitario, social y económico de la COVID-19 en el territorio nacional, a través de acciones dirigidas a la prevención y control de la COVID-19 en el país. ¿Qué acciones, mis amigos, qué acciones, concretamente las vacunas? Muchos preguntarán, de repente es una pregunta, ¿no? De algunos de los participantes. Ingeniero, ¿es obligatorio o la empresa donde trabajo me puede pedir obligatoriamente que esté vacunado, que tenga las dos vacunas? Y la respuesta concreta es que sí. Las empresas ahora nos pueden pedir la constancia, el certificado de vacunación. Dicho sea de paso, este certificado está, se puede recabar, ¿no cierto? En la página del MinSA, básicamente ingresando, pues, nuestro número de DNI, concretamente. Entonces, es una de las preguntas de repente, ¿no? Es más, ahora vamos a tener que entrar vacunados, por ejemplo, con esta constancia, a los centros, digamos, centros comerciales, áreas donde va a haber, pues, van a van a van a ver personas de manera masiva, ¿no? Algunos espectáculos, por ejemplo, los estadios, los cines, ¿no? Los teatros, los conciertos, ¿no? Van a pedir la vacuna. Definitivamente, ya porque se ha pasado el proceso de vacunación a nivel nacional, exactamente, no tengo el porcentaje de vacunados, pero se ha pasado ya todo un proceso de vacunación. Entonces, por eso justamente aparece esta norma técnica de salud. La base, ¿cuál es, mis amigos? La vacunación. Esa es la base. Los objetivos específicos de esta norma, ¿no es cierto? Establecer las medidas de prevención y control para disminuir el riesgo de transmisión del virus en la comunidad, en el país, a través, repito, de las vacunas, ¿no? Establecer las medidas de prevención y control para disminuir el riesgo de transmisión del virus en los servicios de salud, igualmente. Es más, los médicos, las enfermeras, el personal de salud, específicamente, han sido, pues, los primeros en ser vacunados. Las Fuerzas Armadas, bueno, hablando específicamente, digo, de personal de salud, ¿cierto? Estanalizar los procedimientos para la atención y seguimiento comunitario de los casos de COVID-19 con enfoque territorial bueno. Aquí lo único que puedo mencionar es que todavía se siguen presentando casos. Ha disminuido el nivel de contagio, definitivamente, sí, pero todavía hay, o todavía el Estado, digo, a nivel general, a través de sus entes médicos, están tomando las medidas de prevención. Están realizando la atención y seguimiento comunitario, lo vienen haciendo. Justamente. Entonces, es interesante, ¿por qué? Porque lo que siempre decimos y lo que siempre hemos mencionado cuando hemos capacitado sobre estos temas en en bioseguridad y salud en el trabajo, ¿no es cierto? Es que no debemos bajar la guardia, siempre lo hemos dicho. Hay gente que todavía, y eso va a estar más adelante, ¿no es cierto? El uso adecuado de los EPPs, el uso adecuado de las mascarillas, ¿no? Entonces, la recomendación es, por más que haya salido la norma y además que especifica, ¿no es cierto? Que de alguna manera ya con las vacunas se pueden dar algún tipo de espectáculo público con con una con una asistencia masiva, decía, ¿no es cierto? No debemos bajar la guardia. Esa es la recomendación que puedo hacer a través de de esta capacitación que estamos brindando porque muchos, 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 muchos pueden pensar que como ya apareció la norma técnica, las medidas de bioseguridad se van a relajar un poco y no es tan, o sea, ese no es el enfoque. ¿Ah? No podemos bajar la guardia. Es la recomendación que podemos dar. Hemos visto, y lo digo de manera certera, digamos, ¿no es cierto? Que algunas personas ya, por ejemplo, no usan las mascarillas, ¿no? Porque están vacunados, sin duda, repito, ¿no? Es una gran medida que ha tomado el Estado, el tema de no solo una vacuna, una vacuna, sino dos vacunas, ¿no es cierto? ¿No? Pero todavía el virus existe entre nosotros. Y debemos tomar por ello las medidas, justamente estas medidas, les decías, seguir cumpliendo lo que dice nuestro plan de eh vigilancia, prevención y control del COVID diecinueve completado. a ver, aquí justamente, ¿no? Eh, dice lo siguiente, ¿no? Medidas de prevención y control, importante lo que dice esta norma técnica, es una norma, ¿no? las personas infectan por SARS-CoV-2, o sea, el COVID diecinueve, no, no me eh, científico, ¿no es cierto? A través de la exposición a los fluidos respiratorios que transportan virus infecciosos, concretamente. O sea, el contagio, eh, todavía está, ¿no es cierto? En el, en el ámbito. Cuando sale esta norma técnica, mis amigos de salud, ya de alguna manera llegan algunas conclusiones, y eso es lo que, lo que se menciona justamente en esta diapositiva, ¿no? Y es muy importante, ¿por qué? Porque va a ayudar a tomar medidas de prevención para evitar el contagio, repito, ¿no? Bajemos la guana. La exposición dice, ocurre de tres, de tres formas principales, por la inhalación de gotitas respiratorias muy finas y partículas de aerosol eliminadas por una persona enferma de COVID diecinueve. ¿Hay personas enfermas? Todavía. Todavía, ¿cierto? ¿No? Al depositarse gotitas y partículas respiratorias en las membranas mucosas expuestas en la boca, nariz, u ojos por salpicaduras y aerosoles directos. Por eso, mis amigos, por el punto número dos, repito, son ya conclusiones a las que se están llegando después de casi año y medio, tal vez un poco más, ¿no es cierto? De la pandemia. Por eso que es muy importante, por este punto número dos, repito, seguir utilizando la mascarilla, las mascarillas. Tal vez no un protector facial, pero sí las mascarillas. Muchos preguntan, y a veces, bueno, el comentario es, ¿hasta cuándo vamos a utilizar las mascarillas, ¿no? De una manera es incómodo, por supuesto que lo es, lo es para todos, en realidad, ¿no? Pero justamente estas conclusiones a las que se llega, por eso sale esta norma técnica, ¿no es cierto? Es que se debe todavía seguir usando las mascarillas, ¿no? Punto número tres, al tocarse las membranas mucosas con las manos, que se han ensuciado directamente con fluidos respiratorios que contienen virus, o directamente al tocar superficies con virus. En otras palabras, debemos desechar, pues, ¿no es cierto? Por ejemplo, o lavarnos las manos y desechar de repente los, las toallas, los papeles, y demás, porque ahí está justamente, por esa misma actividad de lavado de manos, ahí está justamente el virus, ¿no? Entonces, repito, son conclusiones a las que se llega, pues, con esta, con esta nueva norma. Entonces, porque muchos, repito, piensan, no, ya, bueno, ya estamos vacunados, y de alguna manera la protección está, ¿no es cierto? La protección está dada, ¿no? Pero no podemos bajar la guardia, ¿ya? Es, es el mensaje que queremos dar, ¿no? Ahí está, muy importante, la norma técnica especifica esto, esto es lo más importante, a ver, medidas generales de prevención, ya a estas alturas, ¿ah? Estamos hablando de noviembre de dos mil veintiuno, ¿ah? Y ahí está justamente, el uso de mascarillas, concreto, mis amigos, concreto. Vacunación completa, pues, les decía, lo más importante, lo más relevante, es que ya debemos tener la vacunación completa, dos vacunas, ¿cierto? La medida de prevención más efectiva es la vacunación completa contra el covid diecinueve, concreto. Concreto, mis amigos, porque ya les decía, nos van a pedir, pues, la constancia, el certificado, ¿no es cierto? Que fácilmente podemos extraerla con nuestro número de DNI de la página del MINSA, página web del MINSA, ¿no? Hay un link para solicitar y que se nos envíe de manera inmediata nuestra constancia de vacunación, para poder ingresar a áreas públicas, ¿no? Les decía, espectáculos deportivos, conciertos, y demás. Es más, este, cuando hablamos del tema de la de la constancia del certificado, de la vacunación, ¿no es cierto? Ya es parte, debería ser parte, pues, de nosotros como documento, ¿no? Es decir, deberemos llevarlo, pues, con nosotros en todo momento. ¿Por qué? Porque al momento de ingresar, les decía, ¿no es cierto?, algún establecimiento público, donde hay una concurrencia masiva, no solo a nosotros, a todos nos van a pedir, pues, este tema de las vacunas, este tema de la constancia de vacunación. Uso de mascarillas. Muy importante, señores. Dice lo siguiente, ¿no? El uso de mascarilla es obligatorio para para circular por las vías de uso público, ahí está, ¿no? Y espacios cerrados. ¿Qué quiere decir? Que si voy al mall, que si voy a un concierto, un espectáculo deportivo, tengo que ir, ya, o sea, debo seguir utilizando, en tal caso, la mascarilla. ¿Qué menciona también? De repente aquí no lo menciona, pero ya no es obligatorio, por ejemplo, el uso de la doble mascarilla, siempre y cuando la mascarilla que utilizamos sea una del tipo KN noventa y cinco o N noventa y cinco. Digamos, ¿no? Ya no es obligatorio, de repente, el uso de dos mascarillas desechables, descartables, las llamadas quirúrgicas, siempre y cuando utilicemos una del tipo N noventa y cinco o KN noventa y cinco. Ahí lo va a decir, no se preocupe, lo va a decir. Dice, ¿no? Uso de mascarillas, el uso de mascarilla es obligatorio para circular por las vías de uso público y espacios cerrados o donde no se pueda mantener el distanciamiento físico. Bueno, es un poco como que, ¿no? Como que se relajan las medidas, pero, en fin, ¿por qué? Porque ya están mencionando, pues, que sí, ahora sí podemos ir, ¿no es cierto? A lugares con masiva concurrencia, ¿no es cierto? Dice lo siguiente, ¿no? Se deben usar mascarillas que tengan buena capacidad de filtración y ajuste al rostro. Esto es posible con el uso de doble mascarilla, una quirúrgica de tres pliegues debajo, y sobre ella una mascarilla comunitaria. O, ahí está, ahí está, o también es posible lograr estas características con una KN noventa y cinco. Eso es lo que les decía. Entonces, doble mascarilla o una KN noventa y cinco. Concretamente, mis amigos, ¿ya? Concretamente. Ventilación. Ah, bueno, a ver, aquí el tema, por ejemplo, para el transporte público, mis amigos, ya no es obligatorio, por ejemplo, el uso de protector facial. Ya no es ahora. Todos, todas estas medidas que yo quiero mencionar, bueno, vamos a terminar esta parte. Vamos a ver, vamos a terminar, ya, ok. Ventilación. Asegurar que los ambientes de trabajo, medios de transporte, restaurantes, llámese, pues, igual, ¿no? Un lugar de concurrencia masiva, etcétera, dice, tengan ventilación adecuada, de preferencia natural, manteniendo las ventanas abiertas. Es recomendable priorizar las actividades en espacios abiertos. Concretamente. Distanciamiento físico, llamado también distanciamiento social, de persona a persona, ¿no es cierto? Dice, mantener más de uno punto cinco metros, un metro y medio, más de un metro y medio de distancia con otras personas. Les decía, ¿no? Bueno, esto es lo que dice esta norma. Es un resumen, mis amigos. Hablaba también de que en el transporte público ya no es obligatorio el uso de protector facial. Y les quería mencionar, esto les quería mencionar. Eso va a depender mucho, todas estas medidas, mis amigos, va a depender mucho de las empresas. ¿Por qué? Y siempre lo hemos mencionado aquí, mis amigos, en GAP, cuando hemos brindado ese tipo de capacitaciones, que hemos mencionado que la norma está para superarla. Y las empresas, en materia de prevención, en materia de bioseguridad, seguramente lo van a seguir haciendo. Seguramente. Ejemplo. Bueno, no sé, es un ejemplo, ¿no? Llego a una, a un establecimiento de una empresa de transporte interprovincial, por ejemplo, no sé, cualquier empresa, ¿no? Se me ocurre, no voy a hacer ningún cherry, ¿no? Y el, el, el personal de vigilancia me menciona que no puede ingresar sin protector facial. Yo fácilmente puedo argumentar que hay una norma que ya no obliga, ¿no es cierto?, el uso de protector facial, pero también, como les decía, de repente ya es un tema específico de la empresa. Y nos pueden decir que, bueno, la norma está para superar, y bueno, aquí en la empresa todavía seguimos utilizando para viajar, digo, ¿no es cierto?, el protector facial. ¿Lo pueden hacer? Por supuesto que sí. ¿Qué más? Cuando ingresemos, por ejemplo, cuando realicemos un viaje interprovincial, ¿qué nos van a pedir? El certificado, la constancia de vacunación. Tengan eso en cuenta, por favor. Tengan eso en cuenta. No habla, no ha sido derogada, repito, la resolución ministerial 972. Por lo tanto, deberemos seguir cumpliendo, pues, lo que dice el plan de prevención, ¿cierto? Plan de vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo. Lo debemos seguir cumpliendo. Yo estoy seguro, y esta norma ha salido hace menos de un mes, les decía, estoy seguro que las empresas no van a bajar la guardia. El tema del uso de de diluvio, ¿no? Que sigue siendo obligatorio. Ah, otra cosa que ya no es obligatoria, ¿qué cosa es? La toma de temperatura. Ya no es obligatoria la toma de temperatura. Ya no es obligatoria la toma de temperatura. Es más, leyendo unos artículos, ¿no es cierto? Que que están relacionados a bioseguridad, específicamente el COVID-19, el SARS-CoV-2, ¿no es cierto? Leía en un artículo y decía, bueno, que estudios, a nivel del Perú, específicamente, a nivel del Perú, ¿no es cierto? Demostraron que el virus no se contagia a través de las superficies. no se contagia a través de los, de los, de las, de las, de las, de la planta de los, de los zapatos. Por eso que los los del Perú, bueno, como que un poco ya está quedando, ¿no? Descartado. Entonces, después de dos años, mis amigos, casi dos años, ¿no es cierto? Casi dos años ya. Eh, definitivamente han realizado estudios, análisis, pruebas, investigaciones, ¿no? Pero sin duda, eh, el punto más relevante considero en, en este último tiempo, que ha sido, considero que ha sido, pues, la, la vacunación. ¿No? Considero que ha sido la vacunación. Es lo más relevante. Hay empresa, perdón, hay personas, y lo puedo decir con, con, con toda la certeza del caso, hay personas, trabajadores, de repente, colegas, que tenían, eh, eh, dudas con respecto a aplicarse o no, pues, la, la vacuna, ¿no? Entonces, eh, es muy importante aplicarse la vacuna, ¿por qué? Porque como decía la diapositiva, ¿no es cierto? Como dice la diapositiva, la medida de prevención más efectiva, es la vacunación completa, es decir, las dos dosis. ¿No? Ya, eh, como dije al inicio, ¿no? Han reducido la cantidad de, de, de contagiados, de fallecidos, y eso es muy alentador. Pero todavía no se termina. El virus está con nosotros. Y van a haber empresas, les decía, que van a seguir tomando las medidas del pediluvio, del lavadero de manos, el lavado de manos es muy importante. Y se ha hecho una buena costumbre, ¿no? Es una muy buena costumbre que nos den alcohol líquido, alcohol en gel, que nosotros mismos llevemos de repente nuestros atomizadores, es vital, señores. Sin duda, considero que eso, a nivel ya individual, personal, de cada uno de nosotros, ha ayudado, pues, a la prevención, o por lo menos, y específicamente al no, a no contagiarnos, ¿no? Eso es lo que dice la norma, repito, y es lo más relevante, básicamente, la medida, el tema del distanciamiento físico, distanciamiento social sigue manteniéndose en uno y medio, ¿no? Hay estudios, ¿no? Que mencionaban, ya, ya les decía que el virus no se transmite a través de las superficies, ¿no? De las monedas, por ejemplo. El virus no se transmite, o sea, se ha demostrado, ¿cierto? Hablo de estudios, repito, a nivel nacional, lo he leído, y por eso lo estoy, lo estoy mencionando, ¿no? Entonces, específicamente, esto es lo que dice esta norma eh técnica de salud, ¿no? Aparecía el dos de noviembre de este de este año. Como les había mencionado, no ha sido derogada, pues, ¿no? La resolución ministerial del MED-7-2 no ha sido derogada. Y con respecto, y ahí que ahí queremos llegar, pues, estamos ya en noviembre de dos mil veintiuno, ¿no? Esta resolución ministerial ha sido dada hace un año específicamente, ¿no? Donde hablaba justamente de la reanudación de actividades, la pregunta es, ¿qué actividad todavía no ha sido reanudada? Creo que todas ya, ¿no? Todas ya están, digamos, estamos en una normalidad, ¿no es cierto? ¿No? A ver, bueno, específicamente creo que la única actividad que no ha sido realizadas son las discotecas, ¿no? Así, concretamente. Ya las, digamos, los, las, los espectáculos nocturnos, los conciertos tomando la las medidas de bioseguridad se vienen realizando. Los espectáculos de deportivos, partidos de fútbol, reduciendo la cantidad de de espectadores, pero se sigue, se está realizando. Entonces, nosotros debemos también, a nivel laboral, a nivel empresarial, tomar esas medidas, o en tal caso, hay que seguir, ¿no? Tomando esas medidas. Próroga del estado de emergencia a nivel nacional, sí, dicho sea de paso, está hasta el primero de marzo de dos mil veintidós, si no me equivoco. ¿No? Primero de marzo de dos mil veintidós. Ahí hasta ese día es el el estado de emergencia. ¿No? Promoción del lavado de manos, muy importante, ¿no? Se ha hecho una buena costumbre, de verdad que sí. Se ha hecho una buena costumbre. Creo que para todos, ¿no? Implementación de medidas de control y prevención, lo vamos a ver justamente el día de hoy, tiene siete lineamientos, vamos a ver algunos, tal vez no todos, algunos a nivel general, y vamos a dar una recomendación también, porque les decía a mis amigos, lo más importante es no bajar la guardia. No bajar la guardia. Presentación del plan de vigilancia, prevención y control del COVID diecinueve en el trabajo. Si nosotros, a ver, si nosotros como empresa vamos a dejar tratar de tomar algunas medidas que hemos venido tomando, también vamos entonces a actualizar nuestro plan y por ende tenemos que presentar nuevamente, vamos a ver justamente de qué manera se presenta el plan de vigilancia, prevención y control del COVID diecinueve, ¿no? Concretamente. Entonces, es importante, ¿no? Repito, seguir tomando las medidas de prevención. Hay una nueva norma técnica, si de alguna manera, ya por el paso del tiempo y por la cantidad de, por el porcentaje de disminución específicamente de contagiados, bueno, ¿no? Hay una situación de repente un poco más tranquilo, sin ninguna duda. Pero repito, el virus todavía está en nosotros, por lo tanto, y por eso justamente, la resolución ministerial nueve y siete sigue vigente. Quiere decir que todavía entonces debo aplicar lo que menciono como empresa, lo que menciono en mi plan de prevención y control del COVID diecinueve en el trabajo. Concretamente. Y eso es justamente lo que vamos a ver el día de hoy. El tema de los equipos de protección personal, en todo sentido, ¿no es cierto? Y hablando ya de las definiciones, solo la resolución ministerial cuatro cuatro ocho decía EPP, ¿no? Ahora dice equipo de protección personal y habla justamente con un con un concepto, ¿no es cierto? Dice que son dispositivos materiales, indumentaria, personal. Es muy interesante, ¿por qué, mis amigos? Porque, por ejemplo, para el tema de las mascarillas se han implementado, ¿qué? Contenedores de residuos peligrosos, ¿no? Son considerados residuos peligrosos. Digo son porque son considerados, no es que eran considerados, no, son considerados residuos peligrosos. Son considerados residuos peligrosos. Dice, eh, destinados para cada trabajador para protegerlo de uno o varios riesgos presentes en el trabajo y que puedan amanecer su seguridad y salud. Los equipos de protección personal son una alternativa temporal y complementaria porque justamente las medidas de protección colectiva son las más importantes. Ahora, ¿qué hemos mencionado? Las vacunas, ¿no es cierto? Dice complementarias a las medidas preventivas de carácter colectivo, control administrativo y ambiental, ¿no? Concreto. Y eso es lo que menciona, pues, la resolución ministerial de Medio Seteos. ¿No? Sigamos aplicando lo que menciona nuestro plan de vigilancia concretamente. Sigamos entregando las mascarillas, sigamos entregando atomizadores, sigamos, no sé, eh, utilizando PILU, ¿OK? ¿No? Entonces, es importante, mis amigos, ¿Ya? Es importante. Ah, bueno. Lineamiento de la evaluación de condiciones de de salud del trabajador dice, control de temperatura al momento de ingreso al centro de trabajo. Ah, que habíamos mencionado, que ya no es obligatorio. Ya no es obligatorio. En alguna norma, dijeron que sí, a todo el personal. Después ya en la nueve siete dos, ¿No es cierto? En esta, en esta resolución ministerial, en la última, ya mencionaban que era aleatorio, ya no era obligatorio para todos, sino que era aleatorio. Podemos, repito, la norma está para superar, podemos seguir controlando la temperatura, no solo controlando la temperatura, sino también registrando, ¿No? Control y registro de temperatura. Mis amigos, y los que hemos estado asesorando a las empresas en materia de bioseguridad, específicamente el COVID diecinueve, hemos visto también que a nivel personal, y lo comento por la experiencia, en ningún momento, en ningún momento, se detectó a un trabajador que pase, por ejemplo, los treinta y ocho grados, o treinta y siete ocho, treinta y siete siete, treinta y siete cinco, creo. No se detectó. No se detectó, sinceramente. No se detectó, pero la norma decía, especificaba, que se deberían, ¿No es cierto? Que se debería tomar, tomar, registrar, ¿No? Tomar y registrar la temperatura de cada trabajador. Después, como les digo, ya bajó, porque mencionaban que era de manera aleatoria. Ahora, ya no es obligatorio. ¿Ya? Concretamente. Ah, ok. La aplicación de pruebas de diagnóstico para y para la vigilancia de infección de SARS-CoV-2, según normas del Ministerio de Salud, a aquellos trabajadores en puestos de trabajo con alto o muy alto riesgo. Ah, por eso les decía, pues el tema de las vacunas, nosotros venimos dictando este curso ya, ¿Cierto? Después de algún tiempo donde donde hemos pasado todo el proceso de vacunación. Es importantísimo, ¿No? ¿Por qué? Porque ya con la vacuna, ya estas pruebas rápidas, ya no se aplican, o se aplican mucho menos que antes, ¿No? Pero es una realidad, y es una realidad positiva, pues, obviamente. Por eso les decía, ¿No? Que lo más relevante es haber recibido las dos dosis de las vacunas. ¿No? Tenemos nuestro plan de vigilancia, tenemos a nuestro personal que es considerado, ¿No es cierto? Con un nivel de riesgo alto, muy alto, listo. Hay que tener igual, hay que realizar una vigilancia, eso justamente lo va a decir la norma, ¿No es cierto? Ahí está justamente, para puestos de mediano riesgo y bajo riesgo, la aplicación de pruebas de laboratorias diagnósticas y para la vigilancia de infección por SARS-CoV-2, COVID diecinueve, no son obligatorias. Eso es lo que dice la resolución menstrual de sete dos. ¿No? ¿No es cierto? Y que se deben hacer, dice, únicamente, para aquellos trabajadores que presentan síntomas compatibles con la COVID diecinueve, llámese pues altas temperaturas, de repente algún mared, ¿No? Alguna situación eh de manera detallada, ya por ejemplo, una una afección respiratoria, ¿No? Pues contacto directo, dice, de un caso, confirma también, ¿No? Entonces, muy importante este curso de actualización, ¿No? Considero que estamos mencionando no solo lo que dice la norma, sino también la actualidad. ¿Qué nos dice la actualidad? ¿Cuál es la actualidad de nuestro país a nivel ya de bioseguridad, a nivel de eh contagiados, por ejemplo, fallecidos, ¿No? El porcentaje ha bajado considerablemente. ¿No? No deben realizarse pruebas diagnósticas del laboratorio para definir el alta de el paciente. Definitivamente tiene que haber, tiene que seguir existiendo una vigilancia médica, por supuesto, por supuesto, por supuesto, por supuesto que sí. Las barreras, eh, las medidas de protección colectivas en las, en los, eh, por ejemplo, las entidades públicas que reciben, por ejemplo, a los, a los usuarios, ¿No es cierto? Cobranzas, cajas, etcétera. Hay unas micas instaladas, eh, que separa al, al, al servidor público de él, eh, de este, digamos, de este, eh, de esta persona, ¿No? Este cliente, digamos así, a nivel, eh, privado, ¿No? Entonces, estas medidas colectivas ayudan sin ninguna duda, todo, 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 todo lo que se ha implementado, señores, definitivamente, todo lo mencionado en el plan de vigilancia, todo lo que se ha aplicado en el plan de vigilancia, ha resultado, por supuesto que sí. Por supuesto que sí, yo considero que sí. He tenido la oportunidad de, eh, asesorar varias empresas en materia de, no solo de la elaboración del plan, sino de la implementación del plan, ¿No es cierto? Y los resultados, sin ninguna duda, han sido bastante alentadores. No solo a nivel de la empresa, de los trabajadores de la empresa, sino también para los clientes, que llámese, por ejemplo, empresa de transporte, es decir, bancos, ¿No? Entidades públicas donde, eh, reciben de repente a los usuarios, ¿No? Entonces, las medidas han sido, han servido de mucho, y, sin duda, deben seguir, eh, aplicándose. Concretamente. ¿No? Y hablando específicamente, ¿No es cierto? Eh, eh, del de un, de un trabajador, dice, previo al regreso, reincorporación al centro de trabajo, bueno, regreso, siempre habíamos mencionado eso, ¿No? Regreso es cuando, eh, han sido las actividades detenidas por el tema del, del estado de emergencia, etcétera, el trabajador no ha tenido la enfermedad, y en algún momento regresa, como, como bien dice el término, a desarrollar sus actividades al centro laboral, es decir, regresa a realizar su trabajo de manera presencial. Y eso, en la actualidad, se viene dando muchísimo, señores. Por eso es que es necesaria, todavía, la vigilancia médica. El tema del apoyo, el soporte de un médico ocupacional. Cuando hablamos de reincorporación, ah, mencionamos que reincorporación ya es cuando un trabajador ha tenido la enfermedad, ha pasado cuarentena, etcétera, ha pasado un tratamiento, etcétera, ¿No es cierto? Y, eh, ha tenido la enfermedad, se ha recuperado, y ahora se va a reincorporar a su trabajo, a su labor. Esa es la diferencia entre regreso y reincorporación. Y esto debe estar detallado, pues, hay un anexo, ¿No es cierto? En el plan de vigilancia, con todos los datos de los trabajadores, y menciona en una de las celdas, porque es un excel, ¿No es cierto? Dice, fecha de regreso, fecha de reincorporación. Es muy importante porque la resolución ministerial, en este caso, menciona que dice, se debe realizar una evaluación en caso sospechoso por el responsable de la salud, en el trabajo para identificar potenciales contactos, claro, por el realizado, digo, por el médico ocupacional. El seguimiento clínico debe ser debidamente registrado en la ficha F trescientos, bueno, será para ver, ¿No es cierto?